Tanto con la asesoría jurídica como el asesoramiento psicológico, que al principio son un poco reacias a asistir al asesoramiento psicológico. Es más, hace cuestión de dos meses se puso en marcha unas terapias de grupo y al principio costaba mucho que asistieran, pero al final el resultado ha sido muy favorable. Bueno, Ferrol dispone también, lo decíamos antes, de esa casa de la mujer en la calle Lugo, donde ahí tenemos un amplio abanico de actividades, pueden consultarlo en la página web del Ayuntamiento, cursos a los que, por cierto, a mí me gustaría asistir, como por ejemplo ese curso de chapuzas, de saber arreglar desde un enchufe hasta cualquier cosa de fontanería, que a veces un fontanero como profesional nos cobra el desplazamiento y su trabajo y que a lo mejor podemos arreglar nosotras mismas. ¿Qué receptividad tienen esos cursos entre las mujeres? Pues esos cursos la verdad es que están hechos un poco a la carta, porque realmente en junio del año pasado se abrió un plazo para que las mujeres demandaran los cursos en los que estaban interesadas hacer. En esos momentos están haciendo 19 cursos, los cursos tendría que tener una demanda como mínimo de 15 personas para que se realizaran, ya te comento, hay 19 cursos y 803 mujeres. El de chapuzas domésticas, como tú dices, es uno de los cursos demandados, pero no el más demandado, el más demandado es informática, memoria y alfabetización. Pero 803 mujeres tienen muchísima demanda, muchísima receptividad y están encantadas. ¿Se queda pequeña la casa de la mujer? Pequeña relativamente, es decir, hay cursos que necesitan mucho espacio, como es yoga, yoga-lates, pilates, necesitan espacio, con lo cual los grupos son más reducidos. En cuanto a, si se queda pequeña en lo que es el espacio para algunos talleres, sí. En cuanto al volumen de talleres, no, porque están divididos en turnos de mañana, tarde, y hay alguno de 8 y media, 10 y media de la noche para la gente que sale de trabajar. Con lo cual, como hay la parte de abajo y un piso arriba, sí que es posible que haya en diferentes zonas de la casa hasta cuatro cursos a la vez. El problema es que sí que para algunos hay un problema de espacio. Y luego hay también otros cursos, como es el de informática, que está fuera de la casa de la mujer, que está en la biblioteca municipal, porque en la casa de la mujer no se disponía de tantos ordenadores. O, por ejemplo, el de cerámica, que está en el Sánchez Aguilera, porque los hornos de cocción de barro están en el Sánchez Aguilera. Entonces, hay cursos fuera y hay cursos dentro. Y también la casa de la mujer se desplaza dos veces por semana a actividades en las asociaciones de vecinos, perdón, de mujeres. Se les dio a elegir dos actividades de las 19 que se realizan en la casa de la mujer a las asociaciones de mujeres, que eligieran dos, y que en vez de venir hasta el fin, se desplazarían las profesoras hasta la asociación. Son un principio, está abierto a todas las asociaciones de mujeres, pero fue pensado en la zona rural por el problema de desplazamiento que tienen, la adaptación de buses. Entonces, pensando que la zona rural no tuviera que renunciar a los cursos por un problema de desplazamiento, o porque a lo mejor cuando llegan al centro, pues tienen que echar una hora esperando que empiece el curso, porque el bus siguiente no llegarían. Pensando en la zona rural, se decidió hacer también cursos fuera de las asociaciones, abriéndolo, lógicamente, a todas las asociaciones de mujeres, no solo a las de zona rural. Bueno, hace poco, usted acompañada de otra concejala, de Rosa, concejala de la mujer y el alcalde, inauguraban esa minisala de informática con ampliación de dos equipos informáticos más en la casa de la mujer, ¿no? Sí, esa minisala, el motivo de esa minisala es que cuando yo llegué en junio del año pasado, me tocó clausurar el curso de informática que estaba iniciado. La gente empezó a pedir subvenciones para ordenadores porque en casa no tenían equipos informáticos. La concejalía no puede soportar lo que es la compra ni la subvención de ordenadores para todas las mujeres que hacen un curso de informática. Ellas comentaban que terminado el curso, como no tenían donde utilizar un ordenador, perdían conocimientos a falta del uso. Con lo cual, se decidió empezar por dos, que dependiendo cómo vaya, a lo mejor se podría aumentar, pues, hasta cuatro, para que toda mujer que necesite un ordenador o que quiera, pues, navegar por internet o que necesite imprimir un currículum y no tenga ordenador en casa lo vaya a hacer allí, tienen impresora para imprimirlo y ese es el motivo. El motivo es que, sin poder subvencionarles que tengan ordenadores ellas en su casa, es por una cuestión de presupuesto, que no pierdan el contacto si no tienen el ordenador en casa cuando a ellas se les apetezca navegar o hacer un currículum o simplemente refrescar los conocimientos del curso. Bueno, Verónica, hemos hablado del CIN, del Centro de Información de la Mujer, de la Casa de la Mujer en la calle Lugo con ese sinfín de actividades durante todo el año y nos queda otra infraestructura fundamental, la Casa Municipal de Acogida, una de las pioneras en Galicia y que nos avanzaba ya usted que se va a reformar, ¿no?, un poco. Cuéntenos en qué van a consistir esas obras. Bueno, más que reformar la casa sí que es hacer una puesta a punto de la casa y pues un problema que vamos a cambiar el suelo de lo que es el comedor y unos baños, aparte de las ventanas, porque ya es necesario. La Casa de Acogida lo que se busca es que las mujeres, el tiempo que tienen que estar allí, que son, por la orden de la Xunta, son tres meses, prorrogables otros tres, en seis meses tienen que estar rehabilitadas para enfrentarse ellas mismas, lo que buscamos es que durante esos seis meses se sientan como en casa y como en todas las casas, pues hay veces que les hay que dar una puesta a punto, que si fallan unas tuberías, que si hay que cambiar unas ventanas, simplemente es eso. Una vivienda en la que las mujeres pueden ir con sus hijos, ¿no?, eso es importante, durante estos seis meses pueden estar con los menores, acompañándolas. ¿Cómo viven esos niños ese periodo un poco de transición? Porque a veces decimos que los más pequeños no se enteran, aunque, bueno, su memoria lo recuerda con el paso del tiempo. La verdad, los niños que han pasado por la casa de acogida desde que yo estoy, no hubo ningún problema. Realmente hay unas cuidadoras y una gobernanta fantásticas que dan todo el cariño a los niños, cuando sus madres van a formarse o a un curso se quedan con ellos, los niños se adaptan muy bien. También vamos a intentar hacer una reforma en un jardincito pequeñito que tiene la casa para poner juegos infantiles para los niños, para cuando llegue el buen tiempo y se acaben estas lluvias. Y realmente se adaptan bien. Están con su madre, realmente todos los que han pasado, ya te digo, en los ocho meses que llevamos gobernando las madres muy pendientes de sus niños, los niños se han adaptado perfectamente y no ha habido ningún problema. Con esto de la crisis, que ha aumentado el desempleo, a lo mejor también la conflictividad entre las parejas con esa tensión, que a veces en una casa ya no entran dos salarios, ni siquiera solamente uno, ¿ha aumentado el número de mujeres que han acudido a esa casa de acogida por este tipo de problemas? No. Por motivos de la crisis, no. El número de mujeres no siempre es igual. Hay veces que está mucho más llena la casa y hay veces que está más vacía. El problema es que para acceder a la casa por la orden de la Junta, como sabéis, la casa de acogida de Ferrol está subvencionada por la Junta, es una colaboración importante la que tiene, porque está muy implicada en estos servicios. Entonces, precisa de subvenciones para poder mantenerse, pero la crisis no les ha afectado directamente entonces para que mujeres… Porque a veces pensamos, ¿no?, que en una pareja donde ya existe un conflicto de violencia de género y a lo mejor se suma después que uno de los dos miembros se queda en el paro, pues puede que aumente el número de mujeres que a lo largo de estos meses hayan accedido a ese servicio, que no suele ser así en este caso, ¿no? No, no ha aumentado. El problema es que para entrar en la casa de acogida municipal por la orden a los que estamos sujetos de la Junta tiene que haber una denuncia y lo que aún cuesta mucho es que la gente denuncie a su maltratador. Siguen diciendo lo quiero, siguen diciendo es el padre de mis hijos, siguen diciendo yo no voy a denunciar al padre de mis hijos, entonces no aumenta el número. Realmente yo creo que debería la mujer enfrentarse y denunciar porque realmente es un maltratador y lo que tiene que hacer es atajar el problema. Pero aún cuesta mucho la denuncia. Eso decimos, que cuando den ese paso, la administración local, en este caso, el Consejo de Ferrol, tiene respaldo, respaldará a esa mujer con una serie de servicios que pueden obtener desde, lo decíamos antes, esa asesoría jurídica, una atención psicológica y la casa de acogida. La casa de acogida. Verónica, ya para finalizar, estamos en el mes de mayo, el tiempo no nos es muy bueno, pero bueno, supongo que sigue la programación de la Concejalía de Igualdad a lo largo de los próximos meses, por ejemplo, el programa Respirando. ¿Qué nos puede contar de ese programa? Pues el programa Respirando, como sabéis, este se llama Respirando 2, se inició ya en el curso anterior, el año pasado. El programa Respirando es un programa que ha tenido muchísimo éxito, con unos resultados buenísimos, es un programa que está diseñado para 24 niños, en estos momentos lleva, desde antes de Semana Santa funcionando, tiene inscritos 19 niños, es un programa donde, ahora mismo hay un bebé de 19 meses, creo que es, es un programa donde hay como un servicio de guardería, se cuida a los niños, mientras sus madres están o bien formando, o bien realizando los cursos, que pide el RISGA, porque este programa es centrado en personas con rentas muy bajas o con riesgo de exclusión social, incluidas también las víctimas de violencia de género. Muchas veces estas personas están sujetas a realizar unos cursos, con lo cual este es un servicio que se queda con sus hijos mientras ella se está formando, y también se ha ampliado este año a personas que están trabajando. O sea, que es un servicio al que pueden acudir y si necesita más información, en la Concejalía de Igualdad, no sé si de cara al verano, tendremos más actividades, su concejalía a lo mejor participará en otros programas para niños, no sé, como por ejemplo la ludoteca infantil, con un trabajo transversal, con otro compañero que es Borja Carro, ¿no? Borja Carro, sí. Que vemos que durante todas las vacaciones, pues tienen esas actividades, ¿no? Tienen los campamentos de los niños. Los campamentos, la ludoteca infantil. Bueno, Verónica, no sé si nos queda algo más, porque seguramente amplio programa de actividades, pero como este programa va a ser semanal, les iremos informando, que le parece puntualmente, de las actividades para las mujeres y también para los más pequeños de la casa. Estupendo. Bueno, Verónica, pues muchas gracias por estar con nosotros, por participar en este programa de Ferrolanas de hoy, en el que daremos a conocer, con ayuda de la Concejalía de Igualdad, a esas mujeres ferrolanas tan importantes, que pasan por la calle completamente desapercibidas, pero que aquí queremos darle su homenaje. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias a Verónica Casal, concejala de Igualdad, y a ustedes, a todos ustedes, pues quiero decirles que sigan en Televisión de Ferrol y que nos vemos el próximo martes a la misma hora, aquí en Televisión de Ferrol, con una nueva invitada. Les pedimos que nos vean, porque conocerán a una ferrolana muy importante. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Si, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.